Mi abogado, el doctor Iván Párez. Iván, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Rodrigo, Gigi. Buenas tardes. Porque aquí ha llegado una carta del estudio Benji Espinosa Abogados. Abogado de Magali Medina, abogado también de la conocida como la Mami, la fiscal Elizabeth Peralta, y ex abogado también de Pedro Castillo. Sí. ¿No? Él, de este mismo estudio, ha enviado esta carta notarial que queremos analizar junto a usted, doctor. A ver, primero hay que quedar sentado que para enviar una carta notarial o pretender denunciar a alguien por difamación, tiene que ser sobre afirmaciones directas, exactas. Hay alta jurisprudencia, ¿no? Los alumnos, mis alumnos de derecho procesado penal saben que tiene que ser una afirmación directa, no algo indirecto, no una insinuación, ni nada indirecto. Si es así, es perder de tiempo. Benji no ha sido alumno de usted. No, no, no ha sido. No ha sido, pero acá, mira, vamos a analizar la carta, ¿no? La carta dice, realizó usted, o sea, tú, Rodrigo, realizó insinuaciones difamatorias contra mi persona, no señalándome directamente, pero sí de manera evidente. Es contradictorio, pero si es indirecto, es evidente. O sea, ahí está mal expresado. Yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que acusas. O sea, para empezar, ya empezó mal la carta notarial, ¿no es cierto? O sea, después hace todo un párrafo, te copia de lo que tú dices, y en ninguna parte aparece el nombre de Magali Medina. O sea, tú en ninguna parte te has referido acá, menos en esta carta, no veo el nombre de Magali Medina. En ninguna parte. Solo en la firma. En la firma. Y después qué más, después qué dice. Después qué dice. En el punto 3 dice, pues su discurso hacia el tuyo, no solo es tendencioso, sino que se ha dirigido hacia mi persona de manera indirecta. Nuevamente dice indirecta. Él solamente se está poniendo la sobra al cuello, porque está diciendo que esta carta realmente está mal hecha. Pues, ¿no? Indirecta, en reiteradas ocasiones. Si bien esta oportunidad no me menciona de forma directa, vuelvo a decirlo, ¿no? Cada rato queda más claro que a quién se refiere su audiencia, ¿no? Por último, señala en otras partes la conjetura que usted lanza al aire sin pruebas. Conjeturas, pues, no son afirmaciones. El derecho penal sanciona afirmaciones, epítetos, directos. Directos hacia una persona. Para nada, para nada, uno puede pretender denunciar a alguien por difamación cuando es algo indirecto, es una insinuación y no es nada directo. Por lo tanto, Rodrigo, esta carta ni siquiera merece entrar al fondo del asunto, ¿no? Yo, como te digo, no pierdas tu tiempo, no la vamos a responder. No porque no nos quiere ir por estrategia, no sencillamente, ¿por qué? Porque esta carta no merece ser respondida de tu parte, porque no cumple ni siquiera los requisitos mínimos para que una carta responderla. ¿No es cierto? Entonces, en resumen, Rodrigo, mi consejo es no responderla para que no pierdas tu tiempo y sigue con tu programa como ha estado ahora. Lo que a mí me sorprende, más que todo, es que Magali mande carta notarial. O sea, ella siempre ha sido una de las primeras personas que nunca ha querido involucrar en los asuntos de farándula, al Poder Judicial y tal. Nosotros estamos de acuerdo siempre, hemos pensado lo mismo. Sin embargo, ahora lo está haciendo. No sé si es por la influencia de su abogado, que es recontra, Figureti. O sea, a él le encanta estar en todos lados, donde revienta el cohete, en cualquier programa de televisión. O sea, no sé si está mal asesorada o qué. Sí, efectivamente, como dices tú... Ella es la primera que siempre ha rajado de Farfán. Pero es una consecuencia más, ¿no? No, o sea, aquí hay un tema que aclarar el tema, ¿no? Rodrigo es un comunicador, Magali también es comunicadora, ¿no? Entonces, yo siempre he escuchado que no hay que denunciar, no hay que respetar el derecho a opinión. En este caso, Rodrigo, como todos, tenemos derecho a opinar, ¿no es cierto? Tenemos derecho a opinar, pero ya que la persona se sienta aludida, ¿no?, por un tema en el cual ni siquiera se ha mencionado el nombre, ¿no? Entonces, pues tener que denunciar sin que hayas mencionado su nombre, ¿no? Es como si no pérdida de tiempo. Como les digo, mis alumnos de tercer ciclo saben de la rajatabla que esto no tiene ni ton ni son, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto, más allá, es solamente un poco de hacernos un poco de escándalo, no sé, enfrentarte ella contigo, tomar a la televisión, figuretear de repente. Pero no es un tema legal que no merece, Rodrigo, lo va a repetir, siquiera que le des la mínima atención. Gracias, doctor. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber hecho la aclaración.